Con un desfile de disfraces y actividades culturales, los médicos y personal del hospital dieron un espacio de alegría a los pacientes, niños que pasan sus días en la fundación. Le brindamos a los niños esa posibilidad de sonreír, de cambiar un poco del dolor y de cambiar un poco de su sufrimiento y de su enfermedad por una sonrisa. Para los niños y sus padres, esta actividad alegró la rutina, siendo un día inolvidable, además de fortalecer el lazo entre paciente y médico. Me parece chévere que tengan en cuenta a los niños, a pesar de que tienen problemas de salud y les celebran el Día del Niño. Estoy feliz porque fue la primera vez que estamos en un evento así, porque hace dos años mi hija estuvo acá, pero no pudo salir de la habitación. Es para celebrar, es celebrar y porque a uno le dan dulces y regalos. El Día Dulce, como lo llama el hospital, se celebra hace 15 años para todos los niños que se encuentran recibiendo los servicios médicos de la fundación. Oiga, ¿y dónde están los domos de fantasía?